La verdad es muy lindo, porque ir tirando con alguien, que es lo que nosotros llamamos ir juntos nadando, se hace más entretenida la carreta en sí. Así que estuvo bueno. Una vez que se despegaron, bueno, no me quedó otra que seguir tirando solo, pero bueno. Se arranca fuerte. Después buscás un ritmo en el que vos te sientas cómodo, y bueno, si venís tirando con alguno, tratás de aguantarlo ahí. ¿Hasta dónde seguiste el ritmo de John? Y hasta el yeso, más o menos. Me encantó hacerla. Fue un gran desafío para mí y lograrlo, mucha satisfacción. ¿Y ya tenías planeado participar? ¿Te convencieron? ¿Ya venías entrenando hace mucho? ¿Cómo fue la previa? Yo fui de a poco largándome en aguas abiertas de dos y medio, otro año de cinco, otra vez de siete, de diez. Y bueno, ya después de a poco me fue gustando y ya el año pasado dije, bueno, para el año que viene, si todo da, me engancho con la villurquiza y en septiembre, octubre empecé a encarar ya este entrenamiento. Estos tiempos que uno utiliza para nadar, porque para nosotros es un desafío llegar, digamos, para los que somos amateurs es un desafío llegar, y sobre todo cuando tenemos arriba de los 40, hay que entrenar todos los días para no sufrir cuando uno trata de disfrutar de esta maratón. Bueno, entonces en eso es importante la familia. Mi deporte toda la vida, digamos, fue el remo y bueno, siempre estuve vinculado al río, pero arriba del agua, digamos. Y bueno, hace dos años empezó a nadar mi hijo, me enganché con la natación y bueno, me enganché con el grupo de masters del Paranarroin Club. Así que bueno, es más, hasta diría que me divertí en la carrera, porque iba acompañado por dos grandes amigos. Así que bueno, cuando había algo de aliento, hasta algún chiste tirábamos. Esta es mi tercera vez, tercer año consecutivo. Mi particularidad es, siempre lo digo, bueno, mis compañeros lo conocen, yo soy el único que la nado pecho todo el tiempo. Es decir, yo hago aguas abiertas, la hago pecho, es mi estilo. Pero lo disfruto, lo disfruto y mucho. ¿Pero por qué es pecho? ¿Por qué te sentís más cómodo? Es el único estilo que nado, es decir, nado algo de crawl en pileta, pero no soy bueno. He acompañado la primera vez que me acompañó mi hermano, así que venía muy motivado por eso y eso me hacía que no afloje, digamos. Y bueno, venía muy entretenido también con mi hermano, la disfruté mucho la carrera. Si bien bajé la primera marca, casi nueve minutos, que es bastante en el río, pero podría haber sido mejor, como te dije, porque me faltó entrenar, por ahí faltaban los entrenamientos, me hice la chanza. Está en vaga, está en vaga. Sí, modo vaga. Y bueno, así que nada, pero fue una linda carrera. La quinta carrera y en la única que casi abandono. ¿Por qué? Y fue un dolor de panza que me agarró y bueno, después ya... Eso es terrible, ¿no? Los dolores. Claro, y no poder, digamos, tenía un objetivo que quería seguirlo y bueno, como no se podía, tenía muchas ganas de abandonar. Y bueno, y gracias por ahí a los guías que me alentaron para poder llegar. Claro. Y se llegó y la verdad que si no me hubiese arrepentido. La verdad que la pasé muy bien, la nadé muy cómodo. Ajá. No me faltó aire, que a veces uno, viste, cuando va nadando, siente que le falta el aire y tiene que hacer ese cambio de aire, como cualquier deporte. Ajá. Por suerte no lo sufrí y así que... puede ir bastante parejo. ¿Y tu experiencia cuál de esta, la bicicleta Paraná? Yo la nadé hace muchos años, cuando entrenaba, digamos, pertenecía al equipo de competición del Club Atletico de Estudiantes. Sí. Fácil, hace 13 años atrás la nadé yo. Santiago Petrucci, Mariana Prost, Esteban Rossi, Leandro Acosta, Oscar Fadil, Leo Premariés, Catalina Colomá, Diego Bovies y Norberto Herrera. Los paranaenses que participaron de la bicicleta Paraná. Fuerte el aplauso para ellos. Muy bien. Gracias.